Ay, lo gracioso es que llegan cuando menos se les espera. Ay, recuerdo una tarde de domingo en Blumontag, cuando tu madre era un niña. Lo recuerdo muy bien. Ay, sé lo que está vecino. Sí, como más vale que se lo vengas decirte. ¿Otra vez? Sí, lo que está vecino. Qué querido. Ay, recuerdo una tarde de domingo. Ay, en Blumontag, cuando tu madre era un niña, la visitaron 17 pretendientes. Lo siento. Ay, es que no teníamos sillas para todos ellos. Tuvimos que mandar al negrito a la casa del juro por ti desplegable. ¿Cómo lograste entretener a todos esos pretendientes? Ay, daba la casualidad que yo conocía el arte de la conversación. Apuesto que sabías hablar. Claro que sí. Todas las muchachas de mi época lo sabían. Y lo aseguro. ¿De verdad? Ay, sí. Todas sabían entretener a sus pretendientes. No bastaba con que una muchacha tuviera una cara linda y una figura graciosa. Aunque yo no estaba mergocada en todos esos sentidos.